Es como una canción nueva Pa' todas las gatas hasta lo que hay en melaza Este es el remix Colectivo Perreo Music Crew ¡Eres todo el mundo! Muevete ¡Eres todo el mundo! Cométela, cométela, cométela Hasta abajo, hasta abajo Cométela, cométela, cométela ¡Eres todo el mundo! Chulería Vamos a darle slow Vamos a darle Vamos a matarlo ¡Vamos! 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 Colectivo Perro Music Crew DJ Bombita Mix ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Perreando, quieres perreo Azotándote, mirándote, ah Y el lánico provocándote, yeah Cómo te sienta, cómo revienta la lenta Te pone suerte y provoca ventas Azotándote, mirándote, ah Y el lánico provocándote, yeah Cómo te sienta, cómo revienta la lenta Te pone suerte y provoca ventas Then go, then go Lo que prefieren los hombres y las mujeres Then go, then go Peña para el carbón Te pone suerte y provoca ventas Peña para el carbón Querían reggaetón del bueno ¡Suscríbete! Colectivo Perreo Music Crew El lánico apretar, suda, suda Apretar la vida y a la chapa Apretar, serás no te toas Serás no te toas Y el bombita mí Son así, son chitos Y no escuchan, y me escuchan reggae El lánico apretar, suda, suda